hola amigos y amigas vamos a hacer un nuevo unpacking de asr4u.com nos acaba de llegar este otro pedido veis que lleva totalmente cerrado en un paquete para que no se vea qué es lo que lleva dentro para mayor seguridad para que siempre nos llegue perfectamente este paquete nos ha llegado desde la puerta de nuestra casa lo hicimos hace apenas 72 horas en la página de asr4u.com y vamos a realizar el unpacking os habla álvaro 8a vamos a coger un cúter voy abrido por un lateral para que no se nos corte nada de lo que haya en su interior lo abrimos vemos que además el cierre el plástico es un plástico duro para que no sea fácil de abrirlo sino que tenga su seguridad dejamos por un lado y lo primero que encontramos siempre característico en asr4u la protección de los paquetes siempre con sus papel burbuja las cajas siempre todo preparado vamos a quitarlo y que es lo que tenemos aquí tenemos la caja de kelvin klein el reloj que hemos pedido vamos a abrirlo sacamos aquí veis el empaquetado exterior de kelvin klein perfecto con su cajita exterior y aquí tenemos la caja interior kelvin klein recuerda que en asr4u sólo sólo hay siempre productos originales porque a sr4u no trabaja con revendedores sólo trabaja con las marcas oficiales como podéis ver con versace o con todas las marcas que trabajamos o clay con que es con todas las marcas aquí tenemos también parte de la joyería propia que diseña y fábrica a sr4u bien vamos a ello y sacamos la caja de kelvin klein la abrimos y dentro tenemos el reloj de kelvin klein llega en su bolsa independiente de acuerdo y lleva la caja para que tú lo puedas luego preparar y presentar en la caja con la almohadilla dentro tienes el certificado de garantía todo el libro completo el certificado de garantía de kelvin klein fíjate qué preciosidad con la caja la almohadilla todo preparado y tú lo vas a recibir siempre igual que lo recibe una tienda tú lo vas a recibir igual que lo reciben las tiendas porque a sr4u es la mayor comunidad de compradores del mundo y tú estás comprando con los mismos precios que compran habitualmente las tiendas o los mayoristas así que recibes el producto igual que lo recibe una tienda o mayorista y tú lo voy a poner en tu caja bien fíjate que va totalmente protegido el reloj lleva el plástico protector en la parte externa y con su etiqueta aquí lo tienes te voy a poner cara hacia arriba este reloj de kelvin klein que he pagado pues me ha ahorrado más del 60 por ciento de lo que vale en la página oficial en la tienda oficial de kelvin klein gracias a pertenecer a la mayor y mejor comunidad de compradores del mundo a sr4u.com si todavía no estás es porque estás pagando de más y yo te voy a decir una cosa yo no pago de más a sr4u.com es donde tienes que entrar y ahí encontrarás ofertas tan buenas como esta amigos y amigas nos ha hablado alvaro de ochoa nos vemos muy pronto próximamente con el siguiente unpacking y espero que tú también hagas un unpacking que nos enseñes qué productos has comprado para que los podamos ver igual que éstas o clay que me compré yo y me han llegado y me han costado la mitad de lo que cuestan en la óptica así que yo me voy a seguir ganando dinero ahorrando y me voy a la playa con los amigos hasta luego guau que el reloj tan bonito me lleva y 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 Gracias.